Y miren, fue enviado a la cárcel un párrago en Cali que habría cometido actos sexuales abusivos contra una menor que se desempeñaba como su monaguillo. El juez 12 penal de Cali con función de control de garantía dictó medida de aseguramiento en contra de un sacerdote de la arquidiócesis de Cali de 73 años, señalado de abusar sexualmente a una menor de 13 años, cuya víctima habría sido un monaguillo de su iglesia. La Fiscalía 20, seccional de la unidad Caipas de Cali, formuló imputación y obtuvo medida de aseguramiento en contra de un sacerdote que fungió como párroco de una iglesia ubicada en el oriente de Cali, en el barrio Comuneros. Los cargos que le fueron enviados a este sacerdote son constitutivos de acto sexual abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo. Este sacerdote habría agredido durante el mes de junio y el mes de julio en varias oportunidades a esta menor de edad de 13 años, quien fungía como monaguilla en la citada iglesia. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulba, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.